Ede con sus medes, tu energía es rico, el día ayol Y ahora más que nunca, con el legendario de los teclados, José Pila Munga Cainical, Punta Rixiuras, Uyani Nisunapa Punta Rixiuras, Uyani Nisunapa Cainical, 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 Punta Rixiuras, Uyani Nisunapa Caguambrito, a la jamica que en gishongi tu Me pichari furingin ispamin, rikunata y uyes pa furini Me pichari furingin ispamin, rikunata y uyes pa furini Audiosistema Lacer, punto, APH de estudio, Ángel Filamunga ¿Y dónde está mi público? Arriba su mano, arriba su mano Ya hemos hecho bailar, ahora vamos nomás, más de éxito Puedes guiar el ritmo, el día mayor